a efecto de cumplir dentro del caso Pegasus con sus tareas de inteligencia financiera mediante la construcción de métodos y técnicas de sistematización de reportes que permitan detectar, prevenir y combatir actividades ilícitas como operaciones con recursos de procedencia ilícita, como operaciones como lavado de dinero y como operaciones con recursos de procedencia ilícita como tales. En este punto no se advierte del proyecto que se emite pronunciamiento sobre el estado procesal que pudieran tener las indagatorias ministeriales derivadas de los informes y avisos solicitados para acreditar que efectivamente la difusión de la información no representa un perjuicio al interés público que implicaría su difusión, aunado a que los informes y avisos presentados por las entidades federativas tienen estrecha relación con los principios que rigen al secreto bancario puesto que derivan de las actividades financieras que realizan los usuarios. Por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro, ¿tienes Ortiz? A favor. Señor ministro González Alcántara. A favor del proyecto modificado, separándome del párrafo 85 y con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Mosa. Con el proyecto modificado y con voto concurrente en los dos, el anterior y este. Gracias. Señor ministro Ortizal. En contra por las razones que expresé en el recurso de revisión analizado anteriormente. Señor ministro Elín Morales. Para el proyecto modificado. Señor párrafo robollado. A favor del proyecto. Señor ministro Abates Guadalajara. En contra. Señor ministro Ríos Farjá. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Láez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de Allá. De acuerdo con el proyecto. Señor ministro Presidenta Piñerano. Yo con el sentido del proyecto con un voto concurrente. Señor ministro Presidente. Me permito informarle que existen mayoría de nueve votos a favor de la propuesta. Señor ministro González Alcántara Carrancá. En contra del párrafo 85. Con un voto concurrente. La señora ministra Esquivel Mosa. Con un voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjá. Con un voto concurrente. Y la señora ministra Presidenta Piñerano Andrés. En contra de consideraciones. Con un voto concurrente. Voto en contra de las señoras ministras Ortizal. Y Batres Guadalajara. Gracias. Quedaría si decidió este asunto. Ministra Batres. Diciendo con el proyecto. Pues considero que el agravio de la autoridad recurrente resulta parcialmente fundado. Por las siguientes razones. Uno. Que el proyecto señala en el artículo 2. Inciso C. Del acuerdo de Escazú. Dispone. Que dispone la obligación de los estados. De permitir el acceso. A cualquier información medioambiental. Incluyendo la relacionada con riesgos ambientales. Y posibles impactos adversos. Que lo afectan o pueden afectar. Afirma que el artículo 5 del acuerdo. Retoma los parámetros reconocidos. A nivel constitucional. En materia de derecho de acceso a la información. Aplicados específicamente para supuestos medioambientales. Con énfasis en que su interpretación deberá considerarse conforme a los objetivos generales. Que plantea este tratado internacional. Lo que incluye la facilitación de la participación pública. Y la garantía del acceso a la justicia en asuntos ambientales. Al respecto estimo que esa regla de publicidad convencional. Se acota en términos de su artículo 5.2. Pues habilita la posibilidad de que los estados puedan denegar el acceso a la información medioambiental. En tanto la restricción se encuentre prevista en la norma internacional. Y se acredite que su difusión puede afectar negativamente la seguridad nacional. Excepción que posibilita la reserva de la denuncia presentada ante la oficina de la alta comisionada. En contra de la empresa extranjera. En términos de la legislación mexicana. Bajo la condición de que se trate de un asunto nacional. En materia medioambiental. Que pueda implicar una afectación al estado mexicano. En tanto se acredite la necesidad de esa medida. Sobre la actuación de las personas privadas en el artículo 1. Último párrafo de la ley de amparo y esta Suprema Corte. Se ha definido que la actuación de los particulares puede catalogarse como violatoria a los derechos humanos. A partir de la valoración de las relaciones jurídicas que tienen los derechos en contraposición con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. En el caso concreto, atento a lo previsto en el artículo 1 de la Constitución. El gobierno mexicano está cumpliendo su mandato de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a derechos humanos. Específicamente por las que afirma que fueron cometidas por la empresa extranjera en su carácter de persona privada y particular en contra del medioambiente. Precisada la delimitación del marco convencional y nacional sobre la información medioambiental en relación con la actuación de personas particulares. El proyecto asegura que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos no cuenta con funciones relacionadas con la atención de posibles denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas por parte de empresas. Por lo que no advierte ningún procedimiento en el que pudiera existir una determinación final en la que se pueda atribuir responsabilidad internacional por esos hechos. Bajo mi consideración, parte de las funciones de la Oficina de la Alta Comisionada constituyen la cooperación y asistencia de Estados para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, así como el pronunciamiento objetivo frente a violaciones de derechos humanos. A pesar de que el proyecto aprecia de manera aparente e indiciaria que la Oficina de la Alta Comisionada no cuenta con un procedimiento expreso que se encuentre relacionado con la atención a denuncias presentadas por los Estados, ello no implica impedimento para que dentro de sus facultades pueda pronunciarse sobre violaciones a derechos humanos que actores privados puedan cometer dentro de un Estado. La calificación y valoración de las facultades de los organismos internacionales corresponden propiamente a esas instancias dentro de su ámbito interno a efecto de que puedan cumplir con su mandato convencional calificación que no corresponde a esta Suprema Corte en el sentido de acotar y delimitar de manera restrictiva las acciones que en materia de defensa de derechos humanos pueden realizar en lo particular por lo que se refiere a las actividades de la Oficina de la Alta Comisionada sobre actos cometidos por inferencias extranjeras privadas dentro de un territorio nacional, con independencia de que la Oficina de la Alta Comisionada no cuente con procedimiento especial y expreso para atender denuncias por posibles violaciones a derechos humanos, su competencia material debe ser interpretada en sentido amplio entendido así que tiene facultades para pronunciarse sobre cualquier violación a derechos humanos con independencia de la forma en la que se haya solicitado su pronunciamiento. En todo caso, debería de ser la propia Alta Comisionada, la autoridad que declare su imposibilidad de pronunciarse sobre la denuncia presentada, supuesto que no ha acontecido. Bajo este contexto, la Alta Comisionada cuenta con facultades para proporcionar por medio del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría General y otras instituciones apropiadas, servicios de asesoramiento y asistencia técnica, petición del Estado interesado y cuando proceda de las organizaciones regionales de derechos humanos con miras a apoyar medidas y programas en la esfera de derechos humanos. Así, dentro del ejercicio de sus facultades de asesoría, la Oficina de la Alta Comisionada puede instar al Estado mexicano para que las Naciones Unidas a través del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos pueda pronunciarse sobre la denuncia presentada en contra de la empresa privada. Este grupo de trabajo tiene la facultad de formular recomendaciones en torno a la aplicación de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, por lo que solicita y recibe información de las fuentes que estime pertinentes, como pueden ser los gobiernos, empresas transnacionales y otras empresas, instituciones nacionales de derechos humanos, la sociedad civil y los titulares de derechos. Por ejemplo, este grupo de trabajo emitió el informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión en México, en el que emitió centras indicaciones que las empresas deben adoptar para prevenir, mitigar y remediar consecuencias negativas para los derechos humanos de las actividades empresariales, como las relacionadas con la construcción del proyecto de un parque eólico en los municipios del Espinal y Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, el cultivo de soya genéticamente modificada en perjuicio de las comunidades mayas de Campeche y Yucatán, la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Nacalpan en el Estado de México, el desastre medioambiental cometido en el río Sonora y la grave contaminación suscitada en el río Santiago, en Jalisco. En tanto, la alta comisionada no tome una determinación final al respecto de la denuncia presentada en ejercicio de las facultades convencionales que le fueron otorgadas por los Estados, estimo que resulta indispensable asegurar que cuente con los elementos suficientes que le permitan acordar una decisión respecto de la probable comisión de violaciones de derechos humanos cometidos por la empresa extranjera demandada. Finalmente, el proyecto desestima la relación fáctica y jurídica de la denuncia solicitada respecto del procedimiento arbitral que se encuentra en curso ante la CIADI, bajo la valoración de que constituye un proceso vinculado con disposiciones comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunado a que constancias que lo integran como demanda, respuestas, calendario procedimental y envíos de las partes obran en la página de Internet de dicho centro. Sobre este punto, me permito precisar que si bien se encuentran públicas las partes del procedimiento arbitral en el sitio electrónico del centro señalado, el proyecto no precisa si la denuncia solicitada en materia de reserva obra de manera literal en esas publicaciones para afirmar que se trata de un elemento que permita determinar su entrega a la persona solicitante. Los actos y hechos que motivaron la presentación de la denuncia solicitada se encuentran inmersos en múltiples escenarios de gestión y litigio por parte del Gobierno mexicano ante instancias internacionales como es la Oficina de la Alta Comisionada y la CIADI en aras de salvaguardar los intereses nacionales medioambientales, por lo que necesariamente se encuentran vinculados con el daño medioambiental que fue denunciado sin que por ese motivo se traten de procesos idénticos e integrados por constancias análogas ni que tengan las mismas finalidades jurídicas o materiales. Gracias. Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra, presidenta. Yo con todo respeto no veo que en el proyecto ni estemos analizando un problema de violación de derechos humanos ni sobre el conflicto que se está llevando en el arbitraje internacional. Por ello coincido con el proyecto en el sentido de que la información solicitada y ese creo que es el tema fundamental, no conlleva una amenaza a la seguridad nacional. En tanto que no advierto que su divulgación interfiera con las acciones destinadas a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado respecto de otros sujetos de derecho internacional, ni se traduce en un acto de interferencia extranjera en asuntos nacionales que impliquen una afectación al Estado mexicano. Tampoco que su difusión pudiera entorpecer el diálogo o afectar el intercambio de información entre el gobierno y un organismo internacional, pues se trata de un escrito emitido motu proprio por una dependencia nacional y no de información generada, proporcionada o solicitada por el organismo internacional al gobierno mexicano. Además, desde mi perspectiva, lo que la recurrente califica como una denuncia internacional a una empresa estadounidense, más bien resulta de una comunicación que el gobierno federal remitió ante la oficina del acto comisionado sin que sea posible considerar, como lo refiere la consejería, que se trata de la defensa del territorio nacional y de los recursos naturales del país frente a actos ilegales de una empresa extranjera que produjeran un grave daño al medio ambiente. Sin prejuzgar sobre ese tipo de actividades, insisto, no es el tema, realizadas en el país por la empresa Calica, que son las siglas de Calizas Industriales del Carmen S.A.D.C.B. Subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company, la recepción de denuncias de estados en contra de particulares por posibles violaciones a derechos humanos no podría conllevar a algún tipo de pronunciamiento o condena por parte del alto comisionado ya que no se encuentra dentro de las funciones atribuidas a ese organismo ni es el tema que estamos analizando. Por otra parte, no es posible afirmar que la difusión de la información solicitada pudiera afectar la estrategia de defensa llevada a cabo por el Estado mexicano en el arbitraje internacional en curso con un inversor extranjero ante el Centro Internacional de Arreglo a Diferencias e Inversiones Relativas a Inversiones cuyas siglas son el CIADI, pues se trata de procedimientos totalmente distintos. Además, es público que los documentos del arbitraje del asunto los publica el propio CIDAI. Así, tomando en cuenta que el procedimiento arbitral fue iniciado por una empresa privada por posibles violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuyas condiciones no están a discusión ante este Pleno el que en el Estado mexicano figura como demandado ello no tiene una vinculación directa con la Seguridad Nacional Además, tal como lo destaca el proyecto algunas de las actuaciones están publicadas en versión pública en la página oficial del CIDAI Finalmente, no se puede considerar que la divulgación de la información solicitada signifique una amenaza a la Seguridad Nacional que constituyera un acto tendente a destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos No es así, ya que se trata de documentación que el propio Estado mexicano hizo del conocimiento de un organismo internacional por lo que no se puede considerar que su difusión pudiera afectar la infraestructura para proveer recursos naturales indispensables o condicionar la cadena de suministro de agua Por lo cual, coincido con el proyecto en que lo que se está analizando no tiene el carácter de afectación a la Seguridad Nacional Gracias, señora Ministra Gracias Yo también coincido con el proyecto En principio, desde mi punto de vista el análisis del recurso debe ser en términos amplios sin que resulte un impedimento al analizar los agravios el hecho de si el sujeto obligado no hizo la reserva de información por causa de seguridad nacional En mi concepto, la Consejería Jurídica puede introducir ese estudio pues es el órgano al que la Constitución otorga legitimación para promover el presente recurso Desde mi punto de vista, las razones fundamentales para la entrega de la información son dos En principio, tenemos que recordar qué pidió la persona y qué ordenó entregar el INAI El INAI ordenó entregar copia simple del escrito de denuncia y sus anexos presentado el 27 de julio de 2022 en la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por parte de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales Esa es la petición del particular y a lo que se concretó el INAI a decir que se ordenó entregárselo Ahora, la primera razón por la que sí comparto el proyecto en el sentido es que bajo la prueba de daño considero que no hay una afectación o riesgo a la seguridad nacional relativa a la interferencia extranjera en asuntos nacionales pues los documentos solicitados están inmersos en un mecanismo de denuncia al que se acudió de forma voluntaria ante un organismo internacional humanitario y lo hizo precisamente una Secretaria de Estado Además, los hechos materia de esta denuncia son distintos a los ventilados en el arbitraje que se desarrolla por la empresa involucrada en este caso Por ende, se trata de instancias distintas a las que se acudió de manera voluntaria para dirimir los hechos materia de cada procedimiento La segunda cuestión es que no hay alguna indicación de que los datos revelen información vinculada con la infraestructura hídrica o yacimientos naturales que sean clave para el abastecimiento y suministro del agua ni de proyectos u obras estratégicas desarrolladas por autoridades competentes relativas al cuidado del agua en la región de Quintana Roo que fue lo que se alegó en el presente recurso No hay dato alguno Por ello, considero que cualquier información relativa a posibles impactos adversos al medio ambiente no está destinada a destruir o a inhabilitar la infraestructura estratégica de determinados servicios o recursos naturales Por el contrario, cuando se presenta este tipo de circunstancias impera un deber de máxima publicidad que coadyuve a la justicia ambiental y permita la participación de la ciudadanía Por estas razones, yo estoy con el sentido del proyecto y las haré valer en un voto concurrente El ministro Alcántara No a manera de aclaración, sino de retomar un poco lo que usted señaló, ministra presidenta La solicitud de información es muy sencilla, aparentemente y dice así Solijito se me proporcione una copia completa de los documentos presentados por la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales María Luisa Alvores González a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet en contra de Calica que ya nos dijo el ministro Luis María Aguilares Calizas Industriales del Carmen Sociedad Anorme conforme a lo publicado por la propia secretaria a través de su cuenta oficial en Twitter el 4 de julio del 2022 a las 12.38 horas y a lo señalado por el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el 7 de julio del 2022 Es cuanto, ministra presidenta Gracias Tome la votación, por favor Sí, señor ministra presidenta Señor ministro, usted es bien A favor del proyecto me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente Con el proyecto Con el proyecto me aparto de las consideraciones en contra de las consideraciones de los párrafos 31 a 40 y con voto concurrente En contra ya de un voto particular Señor ministro Aguilar Morales A favor del proyecto Señor ministro Pardo Robledo A favor del proyecto por consideraciones distintas Señor ministro Bates Guadarrama En contra Señor ministro Ríos Farjel A favor del proyecto me aparto de consideraciones y tengo un voto concurrente Señor ministro Láez Potes Con el proyecto Con el proyecto y me aparto de los párrafos 44 47 del mismo Señor ministro Presidenta Piña Hernández Con el proyecto apartándome de consideraciones y con un voto concurrente Señor ministro Presidenta me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta del señor ministro Gutiérrez Ríos Farjad en contra de consideraciones con el voto concurrente Señor ministro Pérez Dayana en contra de los párrafos 44 47 y la señora ministra Presidenta Piña Hernández en contra de consideraciones con el voto concurrente voto en contra de las señor ministras Ortiz Alf y Batres Guadarrama Gracias ¿Hubo algún cambio en los resolutivos? Ninguno señor ministro Presidenta Consulto si los podemos aprobar en votación económica Quedan aprobados por unanimidad y decidido en definitiva este asunto ¿Tenemos algún otro asunto?